Nunca me olvides Nelida Nelida tú fuiste la estrella más querida En el azul el firmamento de mi vida Pero Tabún fue el adorarte tanto y tanto Hoy es penoso para mi vivir sin ti Nelida tú fuiste la estrella más querida En el azul el firmamento de mi vida Pero Tabún fue el adorarte tanto y tanto Hoy es penoso para mi vivir sin ti Más aunque el sol se asome sin cesar Y siempre su fulgor nos vuelva a prodigar Cómo podré tu imagen yo borrar Las horas de placer Cómo podré olvidar Será tu nombre Nelida Y tu recuerdo Nelida Dulce destello que ilumine mi vivir Será tu nombre Nelida Y tu recuerdo Nelida Dulce destello que ilumine mi vivir Nelida tú fuiste la estrella más querida En el azul el firmamento de mi vida Pero Tabún fue el adorarte tanto y tanto Hoy es penoso para mi vivir sin ti Nelida tú fuiste la estrella más querida En el azul el firmamento de mi vida Pero Tabún fue el adorarte tanto y tanto Hoy es penoso para mi vivir sin ti Más aunque el sol se asome sin cesar Y siempre su fulgor nos vuelva a prodigar Cómo podré tu imagen yo borrar Las horas de placer Cómo podré olvidar Será tu nombre Nelida Y tu recuerdo Nelida Dulce destello que ilumine mi vivir Será tu nombre Nelida Y tu recuerdo Nelida Dulce destello que ilumine mi vivir Será tu nombre Nelida Y tu recuerdo Nelida Dulce destello que ilumine mi vivir Gracias por ver el video